La Policía de Infancia y Adolescencia, la Secretaría de Desarrollo Social por Amor a Medgar y la Policía de Subirro decimos ¡No a la pólvora! Porque los niños, niñas y adolescentes no debemos quemar pólvora y los adultos deben hacerlo con responsabilidad. Usted, señor sendero, no nos venda pólvora, ayude a cuidarnos. La pólvora es muy peligrosa y puede hasta quitarnos la vida. ¡Vamos con pólvora! ¡No podemos quemar, secar y morir! Porque en la vida quiero estar sana y compartir con mi familia. Y usted, señor turista, no compre pólvora. Recuerda que el mejor regalo es tu vida. Permita que tus hijos manipulen pólvora. Recuerda que las sanciones pueden ser económicas, trabajo social o pérdida de la custodia de tus hijos. Recuerda que todo esto lo hacemos. Esta producción es Por Amor a Medgar. ¡Buen Navidad y pólvora! ¡Buen Navidad y pólvora! ¡Buen Navidad y pólvora! ¡Buen Navidad y pólvora!